Un juez dictó una sentencia condenatoria de 12 años de prisión en contra de Javier N. por el delito de violación agravada cometido en perjuicio de una víctima menor de edad en Acatepec, así lo informó la Fiscalía General del Estado. La dependencia procuradora de justicia señaló que la sentencia se dio tras una intensa investigación que permitió recabar las pruebas contundentes para establecer la participación del sentenciado en los hechos ocurridos el 10 de diciembre del 2023 sobre la carretera que conduce a la localidad de Yerba Santa en Acatepec. Además de los 12 años de prisión, Javier N. deberá realizar la reparación del daño en contra de la víctima. Con estas acciones, la Fiscalía reiteró su compromiso de procurar la justicia para todas aquellas víctimas del delito, así como de buscar sanciones y castigos para todos aquellos que atenten contra los derechos de la sociedad civil. Las noticias.